Oye Chaparro, pues qué gusto verte, me imagino que, qué gran sorpresa de que estés en Tal Para Cual, me da mucho gusto, este, ¿cómo fue que se dio la invitación? ¿Cómo se dio la invitación? Pues, ay, me contactaron con la manager, este, los productores y, pues, nos animamos a venir acá a grabar el programa de Tal Para Cual, segunda temporada. Oye, ¿cómo estarás tú en la Cotitlán? A ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes adelantar de este capítulo? Porque la, digamos, la característica de esta nueva temporada es que hay puros invitados. ¿Qué haces tú en esta nueva temporada, Chaparro? Pues, fíjate que no voy a andar en la Cotitlán, este, los personajes son del mago de todos, se llama, el capítulo, y todos los personajes de la Cotitlán van a ser a los personajes del mago de todos, y yo voy a ser el mago, ahí lo van a ver, este dominguito. Claro, buenísimo, me imagino muy contento de también de abrirte paso, te he visto mucho en Estados Unidos, te he visto trabajando, ¿a qué le debes el éxito de tu carrera? ¿Cuál tú crees que es el secreto que te ha enganchado con el público? No, pues, pues, no sé, la verdad, no sé si sea mi imagen de hombre guapo, no sé, pero, pues, a la gente le está gustando mucho mi personaje, y, pues, aquí estamos ahora con nuestros amigos de Televisa en el programa Tal Para Cual. Es tu primer proyecto, ¿verdad? Es el primer proyecto. Y ahora que lo recibiste, ¿cómo te cayó la noticia, Chaparro? Porque seguramente después de que salga el capítulo, mucha gente te verá, y otros productores querrán que estés en sus, en sus shows. No, fíjate que a mí ya me habían invitado hace, hace mucho a varias, a varias partes, este, pero la gente no cree que a mí en realidad sí me da flojera, pero aquí en esta ocasión, este, les dije que sí porque, pues, este, le dijeron a, a la manager que, pues, que si participaba y, y, pues, no sé, me, me dieron ganas de participar y creo que sí ya me, me gustó mucho aquí. Oye, Chaparro, ¿cuáles son los planes ahorita a corto plazo? Cuéntanos, porque también te he visto, en algunas tomas te llegué a ver con Juanito El Millón Suki, no sé si el plan también es que te manejes más en Estados Unidos, ¿cuál es como el plan que tienes a corto plazo? No, pues, vamos a estar igual ahí trabajando todavía por Estados Unidos con mi amigo Juanito El Millón Suki, y acá en México y allá para todos lados donde se pueda, mientras se pueda, y, y no me canse. Oye, Juanito es muy amigo de Don Pedro, justo de Don Pedro Rivera, ¿no te ha ofrecido Don Pedro manejar tus redes, tratar de llevar tu carrera de otra forma? ¿Lo has conocido? ¿Cuál es el trato? No, solamente, este, nos, nos presentamos y ahí convivimos y todo, pero nada de, de trabajo, nada. Perfecto. Oye, pues, qué gusto verte, Chaparro, mucho éxito, este, yo creo que va a ser interesante verte que hayas aceptado esta oferta de tal para cual, aparte de esto, en la actuación, ¿qué te gustaría hacer en Televista? Hay muchos programas, hay muchos realities, ¿te gustaría entrar a la Casa de los Famosos según temporada? No sé, en este caso, ¿quién es la máscara? ¿Qué te gustaría? Yo creo que, que, sí me dijeron a mí que si quería estar en la Casa de los Famosos, pero le dije que más adelante hasta la, hasta la décima temporada, o no sé, por ahí. Este, este, pero quiero decirle a toda la gente que no se pierda en este domingo el programa de, de tal para cual segunda temporada, a partir de las siete y media hasta las nueve de la noche, va a haber tres capítulos, tres episodios ahí, este, uno va a ser con, con Freddy y Germán Ortega, otro con, conmigo y, y otro con Alejandro Suárez, se va a poner bien bonito el programa.